¡Suscríbete al canal! ¡Se bota en la media luz! Fíjense, el golazo, el gol de la jornada, sin lugar a dudas, empataría Villanueva por mediación de Flavio, ahí también el bote le hace prácticamente imposible la intervención a Calleja. Flavio sería el encargado, minutos después, en conseguir la igualada. Un golazo, ¿eh? Y ahora el 2-1 para Villanueva. Y en tiempo de recuperación, el equipo andaluz va a empatar por mediación de Oli. Ahí está el córner, el despeje, el disparo, los rechaces variados, y a costa de insistir, eso es indudable, el Jaén lograba el empate. Pues tiene premio esa constancia, porque ese gol le da al Real Jaén por lo menos un pequeño respiro, una clasificación que no es la que esperamos.